Señorita, señorita Al fin, Shakira se está juntando con un buen ejemplo a seguir Porque antes de que Gamora dijera Si esto no es el look de cada mamá y abuelita latina, yo no sé qué es Porque ella va a pasar de ser una guardiana de la galaxia a la novia del guardaespaldas Don't walk away from me Mejor suscríbete aquí, de una vez Pero bueno, como te estaba diciendo, Gamora es un gran ejemplo a seguir Porque ella es la clase de mujer que le dice un nombre seductor No soy una pequeña inocente ilusa que sucumbirá ante tu, tu baby seductora Y esa es la clase de amiga que Shakira necesita Una que le aconseje bien, porque si se sigue juntando con Camila Cabello Así como es, quien quite y hasta le aconseja regresar con Piqué Pero Gamora es la clase de persona que sabe escoger a su marido Un hombre que dejó el fútbol profesional Solo para entender el sonido De un suspiro Y después convertirse en un gran pintor Quien de hecho, hoy en día Con certeza, el pintor más popular Porque no por nada, Dolce Gabbana lo contrató Y se volvió millonario pintando Y ahora, hasta tiene su restaurante En el que constantemente, Zoe nos presume Como la consiente Porque aparte de ser artista Es buen cocinero Empresario Y un hombre de familia Así que es hombre Sí La mayoría de los hombres creen ser el silo es Todo lo que Piqué Jamás ha llegado a ser Incluyendo la parte de Fiel En este caso, aplica decir Que también detrás de una gran mujer Hay un gran hombre Así que Shakira Se debería de juntar más con Zoe Porque se nota que no lo sabe escoger Pero si sigue los consejos de Gamora Conseguirá lo que más desea La clase de hombre Que sabe lo que las mujeres desean ¿Conocías la respuesta a su pregunta? ¿Qué es lo que más desean las mujeres? Sí ¿No lo sabes? Si no lo sabes, no puedo decirte Y mucho menos Si ni siquiera has dejado el like O te has suscrito Así que sí, aún no lo sabes Pero quieres saberlo Ahora firma Y tendrás la respuesta A la pregunta Que incluso mujeres No deja dormir Solo apunta Haz clic Y podrás tener al fin El control en tus manos Pues seguro No todas queremos lo mismo Madame Sus anhelos no están Difíciles de comprender Para mí Son tan claros como el agua Pero bueno Ya que estamos en esto Del guardaespaldas Al fin terminó El juicio Entre Kevin Costner Y su ex Quien de hecho lo que quería Era la mansión De 145 millones Más 250 mil dólares mensuales A lo que Kevin de seguro comenta No hubiera tratado de adoptar Ni a un perro De haber sabido Que me iba a provocar Tantos problemas Porque Kevin ya era famoso Y millonario Desde antes de conocerla Y no se casó Por bienes mancomunados Y para la buena suerte De Kevin Su abogado dijo Ya vine Porque su abogado expuso Que Kevin le dio Un millón y medio Para comprarse una casa Como esta Pero si quería Una mansión Se podría ir a Texas Donde con ese mismo dinero Se podría comprar Una como estas Con un hectare y media Y con los 38 mil dólares Mensuales Que Kevin estaba dispuesto a dar Dando El 1% De lo que la demandante quería Eso es a lo que se le llama tener Un muy buen abogado Bueno Después de que los asiáticos Dijeran Mira mi dragón Hecho con drones Los americanos respondieron Sosten mi cerveza Haciendo una esfera en Las Vegas Que parece de otro planeta Pero la gente de este planeta Se la van a cobrar En los impuestos Y hasta la convirtieron En una pelota de basquetbol